Los consultores independientes están directamente afectados con la entrada en vigencia de la polémica Ley de Agentes Extranjeros, explica el Grupo Acción Penal. De lo que se establece en la ley se refiere más que todo a personas naturales que trabajen en su carácter de consultoría o a personas jurídicas, en este caso a organismos no gubernamentales. La ley establece algunas excepciones. Uno de ellas, por ejemplo, es los organismos de carácter humanitario. Un ejemplo de ello es el Comité Internacional de la Cruz Roja, que no estaría obligado a dar cuentas al Ministerio de Gobernación o las sedes diplomáticas o las sedes consulares, o dentro de lo que establece la literalidad de la ley, los organismos no gubernamentales de carácter religioso. Estas son unas de las excepciones. No obstante, las personas naturales que estarían obligadas a inscribirse son personas que reciban en su carácter de consultor dinero que sea financiado por otros órganos extranjeros o por otros partidos políticos extranjeros o por otros gobiernos, es independientemente cuál sea la profesión. O sea, aquí pueden ser incluidos abogados, pueden ser incluidos sociólogos, trabajadores sociales, psicólogos, ingenieros. Toda de las mayores críticas que tiene la ley es que la persona natural o jurídica que se inscriba ante el Ministerio de Gobernación tiene que presentar todo lo que es su proyecto, toda lo que es su planificación, todo lo que son los movimientos financieros. Si a criterio del Ministerio de Gobernación no les parece el proyecto en el que está trabajando determinado consultor de forma natural o a través de un organismo no gubernamental, este no va a ser aprobado y no se va a poder ejecutar. Esta es una forma de violentar el derecho al trabajo y el libre ejercicio de la profesión de cualquiera una de las profesiones que anteriormente he mencionado. Señalan que las definiciones establecidas en la normativa son otras de las suspicacias que ha generado la ley. Bien, en este sentido la ley de agentes extranjeros que ya entró en vigencia el día 19 de octubre a través de la publicación en la Gaceta establece una serie de conceptos de lo que son agente extranjero, autoridad competente, lo que es capital extranjero. Y es donde una de las figuras que resalta más dentro de la ley es la de agentes extranjeros, que las personas naturales y jurídicas sean nicaragüenses o sean residentes extranjeros en Nicaragua, siempre y cuando reciban donaciones o financiamiento de otros gobiernos, fundaciones o partidos políticos, estarían en la obligación de inscribirse en el plazo de 60 días ante el Ministerio de Gobernación, quien es el que va a tener amplias facultades a partir de ahora que entró en vigencia la ley. Marcos Medina, Noticias 12.